Las demandas colectivas presentadas contra Petrobras en un tribunal de Nueva York tienen plazo hasta el 6 de febrero para agregar participantes. Soy Lucien Miranda con Sao Paulo Direct de Dukascopy TV. Nuestro entrevistado es Leonardo Palares, socio de Almeida Abogados. ¿Cuál es el procedimiento para participar? Desde el 6 de diciembre, el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York ha esperado a nuevos inversores interesados en participar en la demanda para reclamar sus pérdidas. Es un plazo de 60 días para que las personas involucradas se habiliten como parte de la acción. Transcurrido el plazo, el juez elegirá entre los inversores interesados el que haya sufrido las mayores pérdidas para que figure como demandante principal y dirija todo el proceso junto a sus abogados durante el tiempo necesario. ¿Cómo se inició el proceso? La oficina brasileña de Almeida Abogados ha venido trabajando durante un largo periodo junto con Wolf Popper, firma de abogados con sede en Nueva York. Todo comenzó cuando recibimos la noticia en Brasil sobre la mala gestión de Petrobras y las grandes pérdidas que sufrieron los inversores en las bolsas de Nueva York y Brasil. Comenzamos analizando los argumentos legales de una demanda para defender a los inversores perjudicados. Las pérdidas no están relacionadas con el mercado, que puede suceder, sino con la mala gestión de Petrobras, que estaba consciente de sus problemas. Sin embargo, no los dio a conocer a los inversores. Esa fue la base principal de nuestros estudios y obviamente encontramos buenos argumentos para la demanda y nos movilizamos, especialmente en lo que concierne a las regulaciones estadounidenses. Ese fue el inicio del proceso, cuando comenzamos a preparar la demanda que fue iniciada en diciembre. ¿Cuál es su opinión sobre el retraso de la publicación del balance financiero de la empresa? Ese es un punto importante porque es un ejemplo de la mala gestión de Petrobras declarado en esta demanda. Es difícil entender que una empresa como Petrobras, que fue la mayor de América Latina y actualmente la cuarta en Brasil en términos de valor, que cotiza en las bolsas brasileñas y de Nueva York, con tantos activos, pueda haberse permitido ese nivel de mala gestión. Los libros de la empresa no estaban en orden, o al menos en el punto necesario para ser auditados por la PwC, que se niega a firmar los libros. Esa es una gran prueba de la mala gestión. ¿Cuáles son las diferencias entre la legislación brasileña y la estadounidense para proteger al inversor minorista? Ese es el motivo por el cual actuamos en el Tribunal de Nueva York, en lugar de un tribunal brasileño. Estados Unidos tiene un mercado de acciones muy bueno y bien estructurado. No solo por tener muchas empresas que cotizan, sino también porque crearon un ambiente con base legal y mecanismos de protección para inversores extranjeros. Los interesados en invertir en compañías estadounidenses, además de los beneficios potenciales, también están protegidos por esas empresas. Esa fue la principal razón por la que vinimos a Estados Unidos. En Estados Unidos tiene la llamada Class Action, que es una demanda que puede ser presentada por cualquier tipo de inversor. En el caso de Petrobras, cualquier individuo o institución puede entablar esa acción contra la empresa y defender a todo el grupo de inversores. No solo a los interesados en participar en el proceso, sino también a aquellos que no deseen participar de manera efectiva en la demanda. Todos se beneficiarían de una decisión positiva del tribunal. Brasil no posee ese tipo de mecanismo legal y esa es la mayor diferencia entre las dos jurisdicciones. En realidad, ese es el motivo por el cual podemos defender a inversores brasileños, estadounidenses o cualquier otro inversor de Petrobras en Estados Unidos. En Brasil, eso sería imposible. ¿El bufete recibirá algún beneficio? Esta es una característica particular de las Class Action de Estados Unidos. Normalmente, cualquier interesado en participar en la demanda, ya sean instituciones o individuos, no deberían pagar para nada por costos u horarios de abogados. La ley fue creada y elaborada para proteger a las minorías y, por lo tanto, los interesados no deben pagar nada para participar de la demanda. Los profesionales que trabajan para que la demanda tenga éxito, como abogados y especialistas, recibirán sus honorarios de Petrobras. El pago será determinado por el juez en caso de que Petrobras pierda la demanda. Leonardo Palares, muchas gracias por su participación. Gracias, fue un placer. Lucien Miranda para Sao Paulo Direct de Ducascopy TV.